Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os quiero enseñar las otras compritas la otra parte de compras de maquillaje y cosmética que hice durante el mes de diciembre como veis voy un poco atrasadilla con los vídeos estamos casi a final de enero y os estoy enseñando las compras de diciembre todavía pero bueno, ya más o menos me voy organizando y creo que en un par de días también os subiré el haul de las compras de enero así que nada, espero que os guste este vídeo y vamos a empezar os voy a enseñar compras de dos páginas web la primera, Colourpop, que como sabéis es una página web americana que tiene muy buenos productos y estamos todas un poquito locas con las cositas de Colourpop esta vez yo quise probar suerte con los labiales fijos, los labiales mate y bueno, antes de nada, antes de que me preguntéis tema de shipito y demás deciros que yo no hago los pedidos a Colourpop, los hace mi amiga Sarai por lo que yo no estoy muy enterada de qué tipo de envío elige ni nada de eso de todos modos os voy a dejar algún post en la cajita de información sobre este tema por si tenéis alguna duda que la podáis aclarar ahí entonces, dicho esto, os enseño los labiales fijos que compré que fueron 5 en total os adelanto que estoy súper contenta con ellos han sido los labiales que más he estado utilizando durante el mes de enero con diferencia y bueno, empiezo enseñándoos el más oscuro que es el Lax que es este color de aquí es un color que aunque aquí lo veis rojo tirando a marrón en el labio queda un color súper oscuro casi casi negro a mí me recuerda mucho al Exorcism de Kat Von D y bueno, pues se presentan así y son labiales líquidos que vienen en formato gloss este es súper súper bonito os dejaré swatches por la pantalla para que los veáis y bueno, es una pasada de labial el siguiente que cogí es un color rojizo un rojo oscuro que se llama Avenue y este también es súper chulo este me lo habéis podido ver en algún vídeo en alguno de los últimos vídeos que grabé lo he llevado puesto me encanta, me parece un color precioso y lo mismo, que estoy encantada con él el siguiente y el que más he utilizado de todos es un color que me gusta tanto para salir como para diario aunque es un pelín oscuro es súper favorecedor es el Tool y este lo compré y luego lo vi recomendado por Sarai Alma y es que es una pasada este labial es súper súper bonito queda un poquito más oscuro de lo que se ve en el envase pero es que favorece un montón y deja un labio precioso y ya de los colores más oscuros pasamos a los colores nude colores naturales en primer lugar os enseño el Trap que es un color nude pero que tira lo grisáceo es un tono muy muy original que a mí me encanta y lo mismo lo utilizo tanto para diario como para salir fines de semana y demás es un tono súper bonito y aunque es un poquito raro no sé, a mí me encanta me parece súper chulo llevo por ejemplo también de color pop el Tucci que no es fijo sino que es cremosito y también me encantan estas tonalidades así nudes grisáceas me flipan y el último que os enseño que es un color nude un color natural que borra un poquito el labio es el midi que como veis es un tono nude que tira rositas un color maquillaje que queda también muy muy bonito sobre estos labiales os puedo decir que tienen una duración muy buena a mí me han sorprendido porque son bastante baratos cada uno cuesta 6 dólares y para mí tienen mucha mejor calidad que otros labiales fijos más caros que yo he probado de todos modos bueno, tengo pendiente haceros el vídeo de la comparativa de todos los labiales fijos que yo tengo que ya estoy trabajando en el vídeo así que muy prontito lo tendréis en el canal y del color pop pasamos a Maquillalia y a Maquillalia hice un pedido conjunto con mi amiga Suriña y pedí 3 cositas de NYX que tenía muchas ganas de probar la primera de ellas es el Wonder Stick que es un stick que tiene 2 partes una para hacer el contorno así oscurita y otra más clarita que sirve para iluminar y bueno me llamaba muchísimo la atención este producto porque bueno ya sabéis que ahora mismo es el boom del contouring sacan un montón de productos para hacer esta técnica y bueno yo tenía ganas de un producto en crema para realizarla sobre todo cuando hago sesiones de fotos que claro en las fotografías se pierde un poquito el contorno para poder marcarlo un poquito más en crema y luego poner por encima polvo entonces no sé me pareció una buena opción ya lo he probado la verdad es que me gusta bastante y yo me cogí el tono medium quería el universal pero estaba agotado así que entre el light el medium y el dark dije pues bueno me cojo el tono medium que serviría un poquito para todo tipo de pieles y la verdad es que está muy bien lo que es el stick de contornear no es excesivamente oscuro queda bastante natural una vez lo difuminamos y son productos bastante cremosos no excesivamente grasos que se trabajan súper súper bien y el precio de este stick creo que era de 11 euros con 90 otro producto de NYX que me moría de ganas por probar es este spray fijador de maquillaje que es con acabado mate se llama matte finish long lasting setting spray y bueno la verdad me llamaba bastante la atención el tema de que fuera acabado mate yo tengo el fix plus tengo el de elf y bueno no me disgustan pero quería probar este por eso por el tema de que sea acabado mate todavía no lo he probado pero bueno tengo muchas ganas de utilizarlo y ya os contaré a ver que tal funciona que me parece y demás y este tenía un precio de 7 euros con 90 y para terminar con maquillaje y para terminar con el vídeo os enseño que compré un labial fijo de NYX uno de los soft matte lip cream y lo cogí en el tono transilvania que es este tono tan oscuro es una especie de borgoña más tirando a morado bastante bastante oscuro y bueno andamos todas locas con esta tonalidad bueno con estas tonalidades en general porque son tendencia esta temporada son tonalidades preciosas que bajo mi punto de vista favorecen un montón y sobre todo a pieles claras les quedan espectaculares y bueno pues esta tonalidad como os digo que es bastante oscurita estos labiales ya los había probado tengo otro que también es un borgoña que no recuerdo como se llama y tengo alguno nude y bueno no es tan mal pero no son de los labiales fijos que más me gustan estos los noto un poco incómodos en el labio pero bueno ya os contaré en el vídeo que os digo que estoy preparando y este labial tenía un precio de 7 euros con 90 también y bien pues hasta aquí este pequeño haul la segunda parte de compras que hice en diciembre espero que os haya gustado ya sabéis que si habéis probado alguno de los productos me queréis dejar vuestra opinión o vuestra experiencia con ellos sea buena o mala lo podéis hacer en comentarios yo por mi parte os dejo todos los enlaces de interés en la cajita de información y nada más que os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao Música 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 Música